Por tu seguridad, te recomendamos leer el manual de uso y cuidado incluido en el producto. Este video es únicamente para fines informativos. El Mousse Limpiador de Acero Inoxidable está formulado especialmente para limpiar huellas dactilares, manchas y residuos en todos los electrodomésticos de acero inoxidable de manera gentil. Antes de utilizarlo, asegúrate de agitarlo muy bien. Revisa la dirección del cepillado en el acero. Coloca la cantidad que desees en un paño suave y seco. Con el paño, talla en dirección del cepillado. Después, seca con otro paño suave. Utilízalo una vez por semana para mantener tus electrodomésticos relucientes.